Estás viendo el show de Natalia Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Bueno, continuamos en esta magnífica noche dentro de Agora Salsa Y nos acompañan también estupendos profesores Por supuesto, vamos a darles la bienvenida a Felipe y a Belén en esta noche Buenas noches Hola, buenas noches Natalia, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno, pues es un placer de tenerlos con nosotros Nos están acompañando Y por supuesto que son parte importante de esta sala Por eso queremos presentarlos para que nos hablen un poquito Cómo es el desarrollo que ellos tienen aquí dentro A qué se dedican, qué es lo que hacen ¿En cuánto tiempo llevan un poquito de funcionamiento? Felipe, cuéntanos Pues gracias Natalia Nosotros llevamos bastante tiempo en el mundo del baile Llevo nueve años Y ya un poquito menos Pero bueno Nuestra actividad aquí en la sala Damos clase de bachata Para principiantes Para gente que lleva un poquito más de tiempo Gente ya más avanzada También damos clase de salsa lineal Estilo Los Ángeles Y nada, pues la verdad es que a la gente le gusta mucho Porque es un baile muy diferente al cubano Que es el dentro de la salsa Pues de alguna manera pues es totalmente diferente A la salsa que se bailaba aquí hace muchos años Entonces para nosotros es un privilegio Poder meter en una sala nueva en Valencia Y sobre todo en Sala Ágora Este tipo de ritmo Y la verdad que es fenomenal Porque nos están apoyando todos un montón En el tema de la publicidad En el tema de próximas competiciones Apoyándonos, dándonos mucho calor Que eso es muy importante Y bueno, la verdad que muy contento De recibir a nuestros alumnos Que la gente nos aplaude a cada clase A cada momento Y muy orgulloso, la verdad Muy orgulloso estar aquí trabajando Y vivir de lo que más te gusta que es el baile Uy, qué maravilla Que no es poco además Además, verdad Hoy día eso es muy importante Bueno, un ambientazo ahí dentro Que seguramente tiene que ver un poquito Estamos en una fiesta social, ¿no? Creo que así la llaman Sí, sí, sí Un poquito lo que es la integración, ¿no? Entre alumnos, profesores Exacto Exacto Lo que intentamos es que profesores y alumnos Se conjuguen a bailar Y nada, y pasar una noche súper bonita Y disfrutar de la noche Juro que sí Bueno, podemos animar a que todo el mundo Se arrime, ¿no es cierto? Y se acerque a estos bailes ¿Hay edades? No, todo el mundo puede Yo siempre he dicho Que en el mundo del baile Es un deporte que no tiene edad Tanto jóvenes como adultos Como personas con avanzada edad Podemos disfrutar Por eso hacemos este tipo de fiestas Para que la gente pierda la vergüenza Pueda bailar con los profesores Podemos bailar gente que no sabe Gente que está empezando Gente que lleva mucho tiempo Y que seamos todos una gran familia Es lo que se trata el baile Hay que animarse los que estén en casa Porque además yo creo Que es un punto de encuentro Y de reunión Para pasarlo estupendamente Para mover el cuerpo Buen deporte también el baile O sea que desde todos los puntos Es estupendo esto de animarse a bailar Bueno, pues invitarlos entonces aquí A Gorazal Les invitamos de parte de Felipe Felipe, nombre artístico Belén Y será un placer para nosotros Recibiros con todo nuestro cariño Un beso muy fuerte Muchísimas gracias por habernos acompañado Y a ver si luego los vemos en la pista ¿Se me anima? Claro, claro Seguramente que sí Pues muchas gracias Bienvenido siempre Y nosotros continuamos Estamos en Agora Salsa Seguimos Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor En signo baby Para ti Vengo de Cuba Con mi gozadera A recogerse con lo grande Que llevo a la escuela Yo vengo de Cuba A sopa Con mi gozadera A recogerse con lo grande ¿Que? Que llevo de Cuba Vengo con misa esa Cuando vengo de Cuba Con mi gozadera A recogerse con lo grande A recogerse Que llevo la escuela Que llegaron los compañeros de Havana Continuamos en esta noche de Agora Salsa y seguimos presentando amigos y muy buenos profesores, por supuesto, una noche más con nosotros, Iván Sallago, buenas noches. Hola, muy buena noche, Natalia. Como siempre, acompañándonos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por asistir otra vez más a Agora Salsa. Un placer enorme. En esta noche estupenda, Iván, una noche de fiesta social. Qué bonito esta integración entre tanta gente, alumnos, profesores y todo aquel que quiera participar del buen baile, claro. Bueno, sí, hoy hemos montado una pequeñita fiesta, pequeña, que siempre se convierte en grande. Oye, enorme. Con todos los profesores que participamos en la sala actualmente. Entonces, todos nuestros alumnos han colaborado con nosotros, han venido, han colaborado muchísimo, la verdad. Y, bueno, se ha montado aquí un... Un fiestón. Un fiestón, la verdad es que un fiestón, porque nos lo estamos pasando en grande, como siempre. Sí que es verdad, sí que es verdad. Cada vez que venimos, esto está impresionante, Iván. Yo no sé, y decimos siempre que en poco tiempo, como esta sala, ha subido como la espuma, porque realmente... Bueno, y se ven las imágenes, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. El funcionamiento de Agora Salsa está siendo maravilloso. Sí, la verdad es que, mira, estamos súper contentos porque el 18 de junio, no, el 13 de junio, perdón, jueves, inauguramos la sala de este año. Es verdad. Que vinisteis vosotros aquí y, bueno, y en cinco meses hemos hecho lo que creo que es muy pocos locales con la crisis que hay, con lo que estamos padeciendo. En estos momentos sí que es verdad, ¿eh? Hemos hecho yo creo que una barbaridad y estamos súper agradecidos, gracias al trabajo de todo el equipo de Agora Salsa, pero también gracias, muchísimas gracias a toda la clientela que nos sigue, que nos anima, que nos apoya, familiares, amigos, clientela, a todo el mundo. Y la verdad es que estamos súper, súper agradecidos a todo el mundo porque siempre, Agora Salsa, vosotros lo habéis comprobado cada vez que venís, que está repleto a tope. Nos encanta, son unas fiestas magníficas, la verdad que nos pasamos muy bien desde el comienzo y hasta el final, cada vez que venimos, por eso decimos que las imágenes hablan por sí solas. Bueno, tenemos también muchas cosas por delante, estamos ya en época de fiestas, en este diciembre, donde también vamos a tener buenas posibilidades de disfrutar el fin de año aquí dentro. Sí, la verdad es que ahora para Nochevieja quería comentaros que, bueno, que vosotros también estáis invitados, vamos a hacer una cena de Nochevieja, de gala. No va a ser un catering, como hemos hecho en otras fiestas, como el 17 de septiembre, que vosotros también vinisteis, aquí a la sala. Siempre estamos aquí nosotros. Siempre estáis aquí, pero sabéis elegir bien, ¿eh? Sí, nos tratan muy bien aquí dentro, hay que decirlo. Gracias. Entonces vamos a tener una buena cenita por ahí también. Una cena de gala en Nochevieja, que la gente tiene que sacar la entrada por anticipado si queréis venir a la cena de Nochevieja. Y vamos a tener cena de Nochevieja aquí en la sala, en la misma sala, sin moverte, no tienes que coger el coche, sacas tu entrada anticipada, después tienes tu cotillón, tus uvas, de la suerte. Y luego recogemos todas las mesas rápidamente, abrimos toda la sala y montamos ya la fiesta, la salsa toda la noche. La verdad es que yo estoy deseando que llegue esa noche porque va a ser genial, o sea, si ya noches como esta que montamos fiestas, digamos, pequeñas, cuando venga Nochevieja va a ser increíble, va a ser impresionante. El reventón ya será eso. No me lo quiero ni imaginar, pero eso sí, recordad a la gente que saque la entrada anticipada. Eso es importante. Porque la cena hay que reservarla. Oigan, pues qué buena idea, está muy bien, ¿eh? La verdad que se va a pasárselo muy bien el fin de año para arrancar en 2014 ya con buenas energías, Iván, que está haciendo mucha falta. Sí, si aquí en Acu la Salsa arrancamos ya el 2014 con mucha fuerza y ya lo arrancamos el 2013, el 2014 lo vamos a arrancar a topel y con ilusión y con ganas, yo creo que vamos a conseguir, vamos, lo que estamos consiguiendo ya, o sea, si tampoco es hacer nada del otro mundo, es seguir con lo que estamos haciendo. Bueno, es que aquí se trata muy bien al cliente, se lo mima mucho, se lo cuida mucho y eso hay que valorarlo. Sí, la verdad que sí. Aquí tratamos muy bien a la gente y aparte, bueno, yo también quería decir que mucha gente, o sea, dice, va diciendo por, bueno, rumores, ¿no? Rumores, rumores que hay, que dicen que Agora Salsa va a cerrar, que Agora Salsa funciona mal. No, 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 no. O sea, yo no entiendo nada, o sea, yo no puedo entender cómo la gente puede ir diciendo eso otros locales, puede ser por envidia, por despecho, no sé, cuando Agora Salsa, o sea, funciona desde lunes a domingo de maravilla. O sea, precisamente cuando llamamos a vosotros, ¿qué pasa? ¿Que funciona bien siempre? No, efectivamente, no puede ser que sea justo el día, no, por supuesto, no, si hay algún rumor de ese tipo, desmentimos absolutamente. ¿Venidos lunes? La sala, claro, claro, a comprobarlo, la sala funciona de maravilla, es espectacular, el ambiente es muy agradable. Siempre. Siempre buenos amigos, buenos profesores, buena música, buen baile, no falta nada, ¿eh? Aquí, vamos a ver, el que le falte es porque quiere, porque vamos a ver, yo cada vez que vengo aquí y como yo, mucha gente que me rodea, dice, es que Agora Salsa es el trato, es el personal. Es un conjunto de factores. Es la sala, es, o sea, si quieres calidad, Agora Salsa, pero vamos, sin dudarlo. Eso lo hemos dicho siempre, Iván, calidad y elegancia, porque además siempre comentábamos que no había en Valencia una sala como esta. Nunca. Con lo cual, volvemos a decirlo, realmente sí que el nombre de la salsa hoy día es Agora Salsa, o sea que... Desde hace años, desde hace 15 años, yo llevo 16 años bailando. Imaginemos. Y 14 años dando clases de baile. ¡Uf! Y antiguamente, cuando éramos más jovencitos, pues las salas nos parecían súper elegantes, que eran súper elegantes, pero luego buscaban sitios donde no eran lo mismo, no eran tan elegantes. Y montamos una sala a drede para el bailador, para el salsero, y la gente lo agradece, porque es que no hay nada ahora mismo como esto. Ojalá hubiera más salas como esta, me encantaría, porque yo soy el primero que estaría aquí y me iría a otro sitio también a bailar. Pero como no lo hay, me tengo que quedar aquí, porque hoy en día es la sala más elegante. No, no, sin ninguna duda, la verdad es que sí, nosotros en el programa lo decimos siempre y lo recomendamos, excelencia y calidad en Agora Salsa, sin ninguna duda. Bueno, Iván, pues yo creo que ya después de esta entrevista, más de uno quedará nuevamente convencido de que el lugar es aquí dentro. ¡Qué espectacular! Siempre, siempre. Yo creo que a la gente ya le queda muy claro. Gracias a vosotros, que siempre habláis muy bien de nosotros y nosotros, que hablamos muy bien de vosotros. Es la verdad, es la verdad. Y que todo se ha dado muy bien de todos. Que Agora Salsa es el lugar idóneo para divertirse, para hacer amigos, para bailar. Y bueno, Natalia, que nunca hemos hablado de mis clases de baile. ¡Ay, bueno! Que yo siempre digo, yo también soy profesor de baile, ¿eh? Lo sabemos. Aparte de defender Agora siempre, yo soy profesor de baile. Lo sabemos, Iván. Si tú eres nuestra estrella del baile aquí dentro, dime que no. Que siempre tienes ahí tu momentito, claro. Yo hago lo que puedo, la verdad es que hago lo que puedo. Y muy bien, y muy bien hecho. Gracias. Claro que sí, es verdad, absolutamente cierto. Pero hay que decir que, bueno, que yo también, para la gente que no sabe lo que yo hago aquí en esta sala, que yo me dedico a dar clase de baile. Aparte de estar con la gente, la animación y todo, que de lunes a viernes, bueno, de lunes no, los lunes de descanso, pero de martes a viernes tenéis clase de baile conmigo de 9 de la noche a 12 de la noche. Impresionante. Salsa lineal, salsa cubana, bachata. Aquí no te falta ningún ritmo, Iván. Todo, o sea, lo damos todo. Absolutamente, los pies y las caderas. Y que la gente me conozca un poco lo que hago, la verdad. Bueno, vamos a venir un día y vamos a hacer unos buenos momentos de baile contigo, ¿qué te parece? Como siempre, yo os voy a dedicar un baile, siempre con todo el cariño, para Canal 7 y para el show de Natalia. Nos encanta, nos encanta, Iván. Y vosotros, la verdad es que, bueno, luego, como sé que luego me grabáis muy bien, y en la tele es algo mejor que en persona, os lo agradezco también mucho eso. Sales muy bien siempre, Iván, por supuesto que sí, y nos encanta que estés con nosotros. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces a verte, que ya que estamos hablando, a comprobar todo esto que hemos dicho. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece? Ahora mismo nos ponemos a bailar otra vez, como siempre, cada vez que venís vosotros. Un baile va dedicado para vosotros, con todo el cariño, con todo el corazón. Con mucho gusto. Y con todo el amor del mundo. Y, bueno, espero que disfrutéis una vez más de mi baile que voy a hacer para vosotros, con todo mi cariño para Canal 7 y para el show de Natalia. Muchísimas gracias, Iván. Nos encanta verte. Lo dicho, y las imágenes hablan por sí solas. Vuelta de página y seguimos en la pista y viendo el baile aquí del profe Iván Sallago en Ágora Salsa. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Natalia. Y un saludo de parte de todo el equipo de Ágora Salsa. Que, bueno, siempre le toca hablar a mí. Un saludo de Ágora Salsa y espero que todos os esperamos aquí en Ágora Salsa. Muchas gracias. Y, bueno, nos vemos, Natalia. Y gracias. Y, bueno, nos vemos, Natalia. Y, bueno, nos vemos, Natalia. Y, bueno, nos vemos, Natalia. Disfruta de un espacio dedicado a la moda y a las tendencias más actuales. Con desfiles tanto nacionales como internacionales, consejos de belleza, estética y salud. Además de la mejor música y eventos. Todo ello de la mano de sus protagonistas y presentado por Natalia Martínez. Todos los viernes y sábados a partir de las 9 de la noche.